La Junta Central Electoral reconoce el partido de Ranfis Trujillo. La Junta Central Electoral reconoció al partido Esperanza Democrática de Ranfis Trujillo, quien sometió el expediente de reconocimiento en el 2021. Ranfis, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y terminó de completar los requisitos en febrero pasado. El reconocimiento fue autorizado por el Pleno de la Junta Central Electoral mediante la Resolución 24-2023 por haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos que establece la ley y que lo convierta en sujeto activo y pasivo de derechos y obligaciones pudiendo realizar en lo adelante todos los actos jurídicos que fueran necesarios o útiles para los fines propios. Recordamos que en febrero del 2020 el Pleno de la Junta a la cabeza de Julio César Castaños Guzmán emitió la resolución número 18-20 en la que rechazaba la candidatura a la presidencia de la República Dominicana para el periodo 2020-2024 de Luis José Ranfis Rafael Domínguez Trujillo, conocido como Ranfis Trujillo. Bien. Tras el reconocimiento del partido, personalidades se han pronunciado en contra de la decisión entre ella, Luis Estrella y Oscar de la Maza, hijo de los héroes del 30 de mayo, Salvador Estrella, Sadalá y Antonio de la Maza, que calificaron como una vagabundería el reconocimiento. El diputado José Horacio Rodríguez dijo que la Junta dio un duro golpe a la dignidad de miles de víctimas al darle al partido político a un apologista del régimen que por 31 años y a sangre y fuego dirigió los destinos del país. Eso, señores, es lo que tenemos con relación a este tema. Bueno, ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que la Junta Central Electoral haya reconocido el partido de Ranfis Trujillo? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta del día. La repito, ¿está usted de acuerdo con que la Junta haya reconocido el partido de Ranfis Trujillo? Bien, adelante, Yerlian. Bueno, respondiendo a la pregunta que se hace la producción de este programa, es que no es si estar de acuerdo o no, es que si cumplieron con lo que establece la ley. Punto. ¿Ya? Sí, miren, la ley dice, usted tiene que ser grande, pequeño, amarillo o rojo. Y esos son los requisitos. Y usted es grande, pequeño, amarillo o rojo, ya. O sea, no hay que discutir nada. Que yo esté de acuerdo en una cosa, que no estoy de acuerdo en otra cosa, pero es lo que establece la ley. Ahora bien, escuchar, por ejemplo, gente manifestándose en función de un pasado en el cual esa persona no estuvo presente, sí que es, déjeme ver qué calificativo encuentro rápido en mi mente, que no ofenda a aquellos, ¿verdad?, que están emitiendo esas opiniones. Vamos a decirles ridículo, ¿verdad?, una posición ridícula, porque primero, Ramfi no estaba cuando sucedió lo que sucedió con su abuelo. Eso es lo primero. Segundo, nada tiene que ver con lo que pasó con su abuelo. Keiko Fujimori, ¿verdad?, ahí en el Perú, candidata a la presidenta, le bloquearon todo el tiempo, sí, pero ¿qué tenía que ver con lo que hizo su papá? Absolutamente nada. Pero además, en un país donde tenemos una ley, la ley 5880 del año 1962, que prohíbe elogiar a los Trujillos, es un país que tiene que revisarse. Porque, suponga usted que yo fuera trujillista, que no lo soy. Trujillistas son los castillos, Vincho Castillo y ese grupo, son trujillistas. Yo no lo soy, por lo que hacía Trujillo, ¿verdad? Algunas cosas hay que elogiarle a él, sí, que organizó el país, lo institucionalizó, pagó la deuda extrema, muchísimas cosas positivas que hizo, pero también hizo muchísimas negativas. Entonces, señores, un país que tiene una ley que prohíbe elogiar a los Trujillos es un país que tiene que revisarse. De hecho, eso lo van a tumbar. Yo no sé si alguien lo ha subido al Tribunal Constitucional, pero cuando llegue ahí se fue esa ley. Porque es una ley inconstitucional, señores. ¿Saben por qué? Porque yo tengo el derecho de elogiar a quien yo quiera. Y ninguna ley me lo puede prohibir. Yo me puedo parar frente al Palacio Nacional y decir que vive Trujillo y qué. ¿Que la ley me lo prohíbe? Sí, ¿y qué? ¿Y cuál es el sentido de esa ley? ¿Qué es lo que busca proteger esa ley? No busca proteger absolutamente nada porque cada quien elogia lo que quiere elogiar. Y con eso no se le hace daño a nadie. Porque aquí se elogió a Balaguer y Balaguer acabó con la vida de muchísima gente, de muchísima gente. ¿Cuál es el problema? Padre de la democracia. ¿Cómo? Padre de la democracia. Sí, y declarado luego el padre de la democracia. Una cuestión para, bueno, bien. Entonces, bien que la Junta haya reconocido este partido. Ojalá y esta fuera una opción para que la gente encuentre algo diferente, ¿verdad? Y que venga Ramfi con un discurso diferente y que no sea uno más del montón. Ojalá fuera algo diferente, ¿verdad? Así es. Y ojalá, y concluyo con esto, puedan conseguir el interés de una parte de la población, no como otros partidos que andan por ahí, que tienen 20 años en la palestra, ¿verdad? ¿Cuánto tiene alianza al país? ¿Y cuántas veces ha sido Guillermo Moreno candidato? Mucho, porque tiene mucho. Guillermo Moreno tiene que haber sido candidato más de cuatro veces, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, cuatro por cuatro son 16. Estamos hablando de más de 16 años. Voy a chequear aquí la fundación de ese partido. Y no han conseguido absolutamente nada. Es decir que su discurso no conecta. Es decir que no están haciendo nada para convencer a la población. De manera que lo que el reconocimiento de este partido de Ramfi y Trujillo es lo que es el cumplimiento de la ley. Sencillamente. Mire, gracias, Yerian. Mira, hay una situación. Yo voy a repetir algo que he dicho en más de una ocasión. La democracia no es un modelo de gobierno, de sociedad. No es un modelo de consenso. La gente tiene que entender que la democracia no se hizo para que estemos de acuerdo. La democracia se hizo para poder convivir en el disenso. Es decir, tú piensas de una forma, yo pienso de otra, pero podemos vivir juntos porque hay derechos que tienes tú y otros que tengo yo. Y esos derechos pueden mezclarse, pueden contrapesarse en el día a día de una vida en sociedad. Eso es lo que se llama democracia. Y le voy a decir algo. Ramfi Trujillo, a quien yo no, con quien yo no comparto sus ideas, pienso que es un individuo que lo que anda detrás es de poder y probablemente sea hasta de cuarto porque se ha dicho muchas cosas de él. Y nadie ha investigado si son verdad o si son infundios. Pero Ramfi nos ha puesto a nosotros como sociedad ante la realidad del fracaso que ha tenido la clase política de este país en el tiempo, desde Trujillo hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la altura del juego en que estamos, hay gente que pensando en la idea de la vuelta de Trujillo, de la posibilidad de un engendro, de ese gobierno sátrapa, tirano, criminal, sangriento, como usted le quiera poner. Hay gente que está anhelando que eso pueda ocurrir de nuevo y esa es la razón por la que él está detrás de un partido político. Yo no digo que vaya a ser un antidemocrático, pero la gente que lo sigue sí lo piensa porque la gente quisiera volver a una situación en la que vivimos durante 31 años en este país. Lo que quiere decir que eso significa un fracaso para la clase política dominicana. ¿Qué pasó? No hemos podido transformar en 60 años la sociedad dominicana. Ramfi Trujillo no ha dado esa galleta sin mano. Fíjense que Ramfi, yo me imagino que habrá hecho un estudio antes de eso porque este muchacho no se formó aquí. Este muchacho tiene otra visión. Miren lo que pasa con relación a esto. Ramfi no es de apellido Trujillo. O sea, su apellido, su primer apellido no es Trujillo. Él es Domínguez, él es hijo de Pechito. Él es Domínguez. Trujillo era su mamá. Ni tampoco se llama Ramfi. Entonces, ¿qué es lo que él ha hecho? Cogió uno de sus nombres, cogió el apellido más sonoro, lo colocó y vino a este país. Vino a este país a venderse como Ramfi Trujillo. Si la clase política hubiese transformado la república y la mentalidad de este país a través de los gobiernos que hemos tenido en 60 o 60 y pico de años, este tipo cuando llegara al aeropuerto y dijera yo soy Ramfi Trujillo, le hubieran dado una peli, lo montan en un avión y se va. Y es todo lo contrario. El tipo llega y es como Julio César, aquella famosa frase, vine, vidi, vinci. Vine, vi y vencí. Señores, eso que está pasando, todo lo que están hablando es un disparate. La ley es la ley para qué carajo nosotros tenemos una sociedad democrática. Vamos a vivir en el pasado. Lo que hay que seguir adelante, mirar hacia el futuro y seguir adelante. Lo que nosotros tenemos que aprender, que eso que pasó ahora nos sirva de lección para que en el futuro podamos ir cambiando la mentalidad dominicana y podamos hacer una sociedad que no anhele un trujillismo, que no anhele un sátrapa, que no anhele un dictador. Eso es lo que está pasando y eso es lo que debiera ponernos a reflexionar a nosotros. Y lo he dicho varias veces aquí, nosotros andamos comprando un dictador. Tal vez sea ese, yo no sé, pero tal vez sea ese. Entonces, que eso nos sirva de lección. Buenos días, Carolina, querida. ¿Cómo estás? Buenos días, Amado. Buenos días, Geryan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. Bien, esto ha causado un revuelo. Entiendo que más tarde que temprano iba a pasar, Amado, porque la formación o creación de un partido... Son requisitos. Exacto. Son requisitos que la Junta Central Electoral te pide. Y en el caso del partido PET, partido, las siglas, Esperanza Democrática, y mira lo que, sabe, él buscó o utilizó las palabras adecuadas en búsqueda de eso que tú hace tiempo tienes planteando. El tema de una desesperanza elevada en la sociedad dominicana y la necesidad de esa búsqueda de otra visión o manera de hacer política en estos momentos en nuestro país. Hablar de esperanza, hablar de democracia con una persona que carga detrás esa historia que por ese lado es que mucha gente lo ataca. Pero increíblemente este caballero, y como tú dices, en la génesis, en esa parte intrínseca de muchos dominicanos, aún está el deseo de tener o de poder ver esto que él vende como candidato. No solo en la historia y lo que él representa como familia de una dictadura de 30 años en la República Dominicana, es el discurso que él le vende a la sociedad dominicana. Temas que muchos dominicanos entienden que todas las organizaciones políticas que nos han gobernado no han podido lograr. El tema del orden en la República Dominicana... En el caso de la clase política. Sí, totalmente. El orden en la República Dominicana, en un momento donde nosotros no hablamos de libertad, hablamos de libertinaje. Eso es lo que él plantea, orden. Pero también te habla de democracia. Ha asumido un tema que nosotros no hemos podido resolver desde el punto de vista legal de relaciones exteriores, el tema migratorio. Aquí no ha habido un político que ha enfrentado el tema como tal. Y cada día nosotros tenemos más y más y más y más y más haitianos. Pero no son solo los que entran. Son la cantidad de parturientas haitianas, son la cantidad de mujeres reproduciéndose de manera masiva en el país. Cuando las parejas dominicanas, cuánto mucho tienen uno o dos muchachos, las nuevas generaciones están pensando en uno y algunas en dos. Pero tú tienes un sector, un vecino país que tiene a sus mujeres, lamentablemente, fuera parte de todo el drama humano que se vive, no me refiero a eso. En este caso no estoy planteando esa parte. Tú tienes mujeres aquí en el país que se reproducen por pareja entre cinco y seis muchachos. Y eso es un problema grave. Entonces, cuando tú tienes a este hombre, que es, o la gente entiende, no que es porque no sé, porque no se puede creer en nadie. La gente entiende que podría ser una opción de cambio y de alguna manera restabilizar a la República Dominicana en aspectos que se entienden que no se han cumplido. Tú tienes a un personaje, a una figura política que podría, pues, ganar un espacio, tiene un espacio ganado, pero ya a nivel de votación podría tener un espacio muy, muy importante de manera a formar a través de los comicios. Entonces, ante todo esto está el tema histórico, dejando de lado lo que representa a Ramfis con la política y lo que presenta como propuesta. Eso es una parte. Ahora, por otro lado, tenemos el tema histórico de que a mucha gente le duele y entiende, y entiende que no es aceptable, que es imposible que este señor tenga posibilidad. El partido como tal no. Ahora, se supone que él lo funde y que en algún momento determinado él va a hacer o va a aspirar. En estos momentos él no lo puede hacer. Bien. En estos momentos él no lo puede hacer. No sé si tú hablaste de eso, los muchachos, porque él debe de renunciar a la ciudad. No tocamos el tema de su posible candidatura presidencial. En este momento es imposible, rapidito, porque el señor es ciudadano estadounidense. Debería de retirar su ciudadanía americana para quedarse con la de Dominicano solamente y hacer 10 años en el país. Estamos hablando de un tiempecito importante. Bueno, gracias Carolina. Francis Rodríguez, ¿cómo andas? Buenos días. Verde que te quiero verde. Así es. Con mi corbata. Así es. En tu reloj también se percibe. Claro. Eso es olivo, eso no es de la fuerza. ¿Eh? Eso es olivo. Yo no he dicho eso, lo que pasa es que tú... Porque de la fuerza... Tú tienes la fuerza del pueblo más presente que yo, que soy parte de la entidad. Tú la tienes más presente que yo. Cuando se habla de verde que te quiero verde saliendo de ustedes... Ese es un poema, un poeta español precioso padre por estar aquí, que me da la luz de este día y que permite yo compartir con ustedes y con todos nuestros televidentes. Adelante con el tema. Mira, Francis Rodríguez Sánchez. No puede salir, el verde que te quiero verde no puede ser una intención de Francis, porque Francis es de la fuerza nacional por la ciudad, que evidentemente, aparentemente... Mantenemos una distancia. No hay una distancia. Pero... Pero con Leonel Francis tiene... No, 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 definitivamente no negamos que nuestra admiración al doctor Leonel Fernández ni siempre he sido un ferviente defensor de su política y de su forma de ser. Independiente, yo he dicho que soy vinchista, leonelista. Y eso nadie le puede tomar como que... En el caso de que haya que decidir, Francis, entre uno y otro. ¿En cuál es otro? Oye, el tema es el partido de... No, no, yo sigo fiel. Porque soy el lunes, la gente siempre espera... Yo sigo fiel. Vamos a decirlo de manera dominicana. A los vinchos. Mira, yo sigo fiel, porque la satisfacción que tenemos de ser un partido sin mucha militancia, pero con un poder determinante en la República Dominicana por sus convicciones y principios, reforzado por cada acción, de hecho, no ha habido un tema en este año en el que nosotros no hemos esforzado y no lo hemos hecho caer o frenar. ¿Qué te retiraría de ese apoyo que siempre le presentas a Leonel Fernández si te lo pide el partido? No, no, porque el hecho de que nosotros tengamos que tomar la vía, porque le hicimos una advertencia, porque sería muy doloroso ver a Leonel Fernández sentado con su verdugo, el que lo quiso destruir moralmente. Bueno, si él lo hace, quedó en la historia. Ok. Entonces, con respecto al tema, porque ustedes me llevaron, me quedaron... El verde le hizo reaccionar. Como caña palín. Miren, hay mucha gente que entendía o entiendo, tiene conciencia jurídica y conocimiento, aunque no sea abogado, y es político, y se expresaron muy duramente con que la Junta había dado un duro golpe. Para mí no. Entre ellos Horacio, que no pega uno. No, no, no. Horacio está perdido. Qué fiasco esa muchacha. Yo pensaba que iba a ser diferente. Eso era otra cosa. Zapatero a tu zapato. Mira, entonces, ¿por qué? Porque está dentro del derecho. Claro. Y nadie puede, en el derecho de igualdad, nadie puede limitarlo. Es lo primero. Ahora, que la cuestión sea en el fondo, si él puede presentarse como candidato, es la cuestión jurídica que él debe vencer y convencer. Porque sabemos que la Constitución establece que en caso de esa situación de doble nacionalidad que le correspondió por ser hijo de una dominicana, él es norteamericano. Con respecto a lo que es la reminiscencia o lo que él significa para muchos, las brechas están ahí y le favorecen. Si nosotros, en este proceso democrático, que salimos de su abuelo, le hemos dicho al país que los partidos son el sistema democrático, la base angular, y como quiera le hemos negado y no hemos negado de tener una sociedad justa, una sociedad que el derecho o las oportunidades sea para todos los dominicanos, lamentablemente, si hemos fallado en seguridad, si hemos fallado en materia migratoria y territorialidad, él la está aprovechando. Y esas son sus condiciones de que nosotros somos los que tenemos que autoanalizarnos, que tenemos más de 50 años supuestamente en democracia y disfrutando de un Estado social, democrático y de derecho. Carajo, y a esta fecha estamos nosotros pidiendo que nos defienda a alguien, que algo suceda, que Luis Abinader le dé rienda suelta al combate al narcotráfico, a la delincuencia, al crimen organizado, transnacional. Pásame Francia, que te interrumpo, pero han capturado muchísimas toneladas de drogas, o sea, que ese problema... No, porque tú sabes que el mismo narcotráfico planifica sus entregas. Ah, ok. Un diablo. O sea, que ellos saben, esta cantidad la van a aceptar, pero esa se queda, ¿verdad? Porque ha sido presionado por Estados Unidos cuando vinieron los ministros. Porque los muchachos siguen ahí mismo donde están. igualito y nadie ha caído preso de los tutumpotes y el único que anda preso es el abusador saluda a los muchachos que se dedican a eso si ustedes pueden dedicarse a otra cosa sería muy importante porque le darían una mejor oportunidad le darían una oportunidad a su propia familia y el sosiego a una madre que se desvive por ese tremendo las madres son fenomenales y hay que respetarlo pero si te digo esto me aculpa me aculpo pueblo dominicano si tenemos esas brechas que la está aprovechando y nosotros como partido no lo hemos podido implementar o hay algunos que no tienen la moral para hacerlo porque si hablamos de la parte nuestra del partido pequeño al que yo pertenezco la fuerza nacional progresista yo era un niño cuando doctor cartillo le decía cuidado que se va a aposentar en el palacio el narcotráfico está en el congreso está en toda parte el congreso está minado está en todas partes y oigan esto para estas elecciones hay mucho más canallas tratando de ser candidatos y que pueden ganar y que pueden ganar porque tienen cuarto entonces yo creo que nadie se puede poner bravito que nadie se puede poner bravito porque ranfi esté haciendo un ejercicio que ha intentado emular es decir salir de lo que la la historia le envuelve con su padre pero él es dominicano por por condición sanguínea y sobre todo sanguínea correcto y sobre todo nosotros tenemos un estado social democrático y de derecho lo que nos debemos analizar somos nosotros eso es verdad gracias Francis señores